Ahora vas a morir La Ramona es la más gorda de las mozars de mi pueblo Ramona, te quiero ¿Qué pasa pues, dagales? Hoy os traigo un nuevo vídeo escalofriante Terrible, apocalíptico Así es, el piqueras este no lo podía decir mejor Esto es, expediente E De Ofrasio, claro Hoy vamos a analizar el extraño caso de un hombre que parece sacado de otro planeta En este caso se llama Izaz Y Javelin en mano se decide acabar vilmente con todos los enemigos que se encuentren por el camino Lo que él no sabe es lo que va a pasar a continuación Su puntería va a fallar levemente, digamos, y se suicida Esto sería un vídeo normal si no fuera porque escasos segundos después vuelve a reaparecer la misma zona Y vuelve a apuntar de la misma manera Javelin en mano Decide pues enmendar errores del pasado y solucionarlo de esta manera Pero bueno, apunta un poco más, lo lanza tranquilamente y te aseguro que mató a alguien Efectivamente te suicidas a ti mismo otra vez Es algo espeluznante, escalofriante dos veces en menos de un minuto prácticamente Pero en fin, ahí no acaba todo Este hombre también tiene unas reacciones extrañas cuando menos Le ataca a los enemigos y en lugar de disparar les dice A tomar por culo, yo me voy Y salta Que sea lo que Dios quiera Ala Y se suicida Algo espeluznante Escalofriante No sé ni cómo tomármelo Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos la semana que viene Paseantes del misterio A pastar Pero que sepas que Opa Yo viajé un corrá Paso a gallina Y paso a mi nino Opa Yo viajé un corrá Con tu premiso